Vamos a volver ahora sobre la homeopatía. No es la primera vez que hablamos de ello en este programa. Ya lo hicimos el pasado mes de septiembre cuando tuvimos en este espacio defensores y detractores de esta terapia. Los pasos dados por el Ministerio de Sanidad del gobierno español que ha emplazado a las instituciones europeas a actuar contra la homeopatía o las declaraciones recientes del ministro de Ciencia Pedro Duque descalificando duramente a quienes las promueven, venden o consumen ha puesto en alerta a quienes las usan. Joseba Arguinchona, Egunon. Egunon, vai. Susana Otero, Egunon. Egunon. Ambos son integrantes de la asociación Similia que se presenta como la asociación de usuarios y amigos de la homeopatía en Euskadi y que creo que están empezando a organizarse incluso con concentraciones. ¿Concentraciones por qué? ¿Qué remedio? Concentraciones porque estamos absolutamente indignados después de tratarnos durante décadas con un método totalmente contrastado y absolutamente eficaz cuya eficacia se niega. Hay una evidencia de más de 6.000 referencias científicas recogidas en los archivos pertinentes que podemos hacer llegar a cualquiera. De hecho, se entregaron en la comparecencia que tuvimos con la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco. Vamos a hacer lo propio el próximo mes de febrero con el portavoz parlamentario del PSE y tenemos idea de hacérselo llegar a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco y solicitar comparecencia en la Comisión de Salud. Precisamente para, en la medida de lo posible, y es muy complicado porque la maquinaria es inmensa, hacer llegar lo que de cierto hay para desvelar lo que de falsedad absoluta y promovida por, digamos, intereses muy claros, de forma que nuestra indignación es máxima, entonces hemos tenido que salir a la calle. Yo estoy ahora mismo ausente de mi centro de trabajo porque he tenido que reorganizarme, porque tengo que construir un activismo al que no estoy acostumbrado, sencillamente porque reivindico mi derecho a seguir tratándome con aquello que me ha curado durante 30 años a mí y a mi familia. ¿De qué les ha curado? Pues de todos los padecimientos que a mí me han ido sucediendo y todos aquellos que han ido sucediendo a mi familia. ¿La homeopatía cura todo? No, la homeopatía en realidad no cura nada. La homeopatía tiene la virtualidad, y esto es desde hace dos siglos y pico que se sabe, de contribuir a la tendencia natural que tiene el organismo humano, la psique humana incluida, a reconstituirse y a recuperar lo que en euskera se llama osasuna, que es la integridad, osotasuna. Esta es la operativa de la homeopatía. Y esto es un hecho, es un hecho que está absolutamente contrastado y que no es refutable salvo mintiendo. Esta es la clave de nuestro mensaje. Otra cosa es luego la posibilidad de mostrar con un modelo científico que ese hecho se produce de forma X o Y. Esto es posible someterlo a debate. Y aún aquí hay cosas clarísimas que se ocultan y que tienen que ver con los nuevos descubrimientos de la ciencia y los nuevos paradigmas que son necesarios para explicar muchísimas cosas. Entonces, una cosa es la existencia de algo que se está dando y que se quiere negar y se quiere prohibir. Esto es muy grave. Esto es en términos de política sanitaria y de derechos personales, es gravísimo. Sonia, hace unos meses contábamos un caso concreto. ¿Lo podemos recordar? Sí, nos lo contaba el médico de familia, Iñaki Aguirre Zaval, uno de los firmantes de la carta para constituir la asociación para proteger al paciente de las terapias alternativas. Trató el caso de una mujer, una paciente suya con un cáncer de mama que insistió en ser tratada con homeopatía y para cuando fue al médico de cabecera era demasiado tarde. Esta era una mujer de 56 años. Dos años antes de acudir a mi consulta tuvo un burtón en el pecho y entonces fue al homeopatista de Bordeos. El caso es que ella ya se dio cuenta que el proceso no iba bien, que el tumor se estaba extendiendo y entonces ya fue cuando vino a mi consulta. Claro, cuando vino a mí me dejó absolutamente perplejo. Cuando me enseñó el pecho, ya no tenía ni mama, el tumor se había extendido por toda la parte izquierda del pecho. Le mandé al hospital, se le empezó el tratamiento con radioterapia y quimioterapia, pero claro, el tumor ya estaba extendido. Ya tenía metástasis óseas, tenía metástasis hepáticas y murió al cabo de seis meses. Iñaki recordaba muy bien este caso y una de las cosas que más le llamó la atención es que aquella paciente al darse cuenta de que el tratamiento con homeopatía no le había dado resultado, no responsabilizaba al médico de Bordeos que la trató, sino que se culpaba a sí misma. Aguayazúcar es la frase que se escucha cuando los detractores hablan de la homeopatía. Susana. Sí, a ver, este plan de gobierno está asesorado por esta asociación que acaba de nombrar Sonia y es una asociación en la que llama poderosamente la atención que no hay ningún médico y menos de las terapias no convencionales para asesorar sobre este plan, que menos que consultar a todas las asociaciones de médicos homeópatas que hay a nivel estatal y aquí en Euskadi y a las asociaciones de pacientes que nos estamos organizando y estamos ya en cada comunidad. Formamos parte ahora de una plataforma a nivel estatal de asociaciones, estamos ya 10 asociaciones y también formamos parte, somos miembros de una asociación a nivel europeo de pacientes, de la Federación de Pacientes de Homeopatía a nivel europeo y tenemos, gracias a Dios, el paraguas de la Unión Europea, que este plan está totalmente en contra de las directrices europeas que ya en varias ocasiones ha llamado a la atención al gobierno español por incumplir toda la normativa. Sobre este caso particular, que muy acertadamente tú comentabas para ilustrar el debate, claro, evidentemente las prácticas son responsabilidad de quienes las llevan a cabo. Yo no conozco ese caso, evidentemente, si tuviese acceso a esas personas estaría encantado de averiguar qué es lo que ocurrió, porque evidentemente si ocurrió esto, ahí las cosas no se hicieron bien. Yo nunca he actuado así. Yo digo que llevo 30 años tratándome a mí y a mi familia exclusivamente con homeopatía y he recurrido a la sanidad pública para diagnóstico y para mi operación de pierna cuando me atropelló un coche, evidentemente no voy a recurrir a la homeopatía. Es decir, hay que hacer las cosas como debe de hacerse. Nosotros no somos aquí defensores del absurdo. Somos gente con muchísima información, especialmente yo en mi caso, me he dedicado 30 años de mi vida, aparte de curarme, a enterarme sobre salud y sobre formas de curación y no. Entonces, evidentemente ese caso y muchos otros que se están utilizando, porque es básico para, digamos, intoxicar, recurrir a casos extremos y además, donde se hayan cometido probablemente errores de toda índole, porque es que se dan errores y eso es inevitable. ¿Es un error tratar con homeopatía el cáncer? ¿Desde vuestro punto de vista? Es un error no partir de que la curación es abordable desde muy diferentes ámbitos, entre los cuales, por supuesto, la medicina convencional aporta lo suyo y las medicinas naturales, que son ancestrales, porque el hombre se ha curado y se ha enfermado, el hombre y la mujer se ha curado y se ha enfermado durante milenios, y en muchísimos lugares del mundo la homeopatía está absolutamente reconocida y es la primera opción. En la India, por ejemplo, la homeopatía trata a cientos de millones de personas, pero evidentemente decir que la homeopatía lo cura todo o que nada lo cura todo, porque el ser humano, y esto no se subraya suficientemente, tiene la capacidad innata de recuperar su osasuna, su integridad. Esto es clave, la euskera es muy claro en eso, recobrar la osasuna. O sea, quien diga, quien reivindique que un único método, por cualquiera que sea, es la panacea, simplemente se equivoca. De todas formas, en estos momentos yo quiero recalcar que la medicina integrativa es un término que aglutina, porque la medicina solo es una y son diferentes terapéuticas las que hay que integrar. El médico es la persona capaz de saber que terapéutica en cada momento es la indicada para sanar. Y nosotros recalcamos que aquí en España la homeopatía la ejercen médicos debidamente colegiados y eso es muy importante, recalcar esto. Médicos que operan de la siguiente forma, están disponibles cada día del año a nuestra demanda, no a todas horas, pero tenemos otras posibilidades, porque la base de la homeopatía, y esto se quiere ocultar, y esto hay que decirlo, es estar absolutamente atento a los efectos que tiene a corto, medio y largo plazo lo que se toma como remedio. El corto plazo puede ser de minutos, de horas, de días o de semanas. Tenemos dos minutos. Yo creo que hace falta que la gente tenga unas pautas concretas de cómo actuar en cada momento, en casos concretos. Esta situación de la enfermedad de cáncer era una, pero si uno tiene una faringitis, ¿se trata con homeopatía? A mí me ha pasado y he terminado en urgencias. Tú eliges con qué tratarte. Nosotros, yo en mi caso, mi familia, desde hace 25 años, y yo, mis hijas nunca, siempre se han tratado con homeopatía. Una faringitis, una infección de orina, lo que sea. Pero eso ya es elección. Aquí se trata de el derecho a la libre elección terapéutica, que nadie nos tiene que decir con qué tratarnos. El día 25, el viernes que viene, hacemos una convocatoria en La Riaga para salir a la calle y reivindicar este derecho. Sobre mi salud decido yo. Nadie me tiene que imponer con qué tratarme. En el caso de la faringitis, yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Bueno, en el caso de la faringitis, bueno, tampoco es una cosa muy grave, pero lo primero es saber qué es lo que te ocurre. ¿Qué síntoma hay físico? Y luego, homeopatía. A eso se le añade qué ocurre en el entorno de tu caso particular. Y se administra un remedio y se hace un seguimiento escrupuloso, que si es muy agudo es de horas, pues porque hay que ver, porque la reacción a veces es fulminante. Pero es básico partir de la información. Un médico homeópata, sobre todo, se ocupa de recoger información. Durante dos horas en la primera consulta está exclusivamente recogiendo información de ese paciente. Por supuesto, cuando yo necesito un diagnóstico, voy al ambulatorio, me dicen lo que ocurre, no prescindo de mi médico de cabecera, sino que, junto con mi homeopata, yo me informo y luego voy tomando mis decisiones. Pero no como un suicida, sino como un ser muy informado. Pues los pacientes de homeopatía que reclaman su derecho a seguir tratándose y a elegir libremente las terapias que ellos decidan. La asociación Similia empieza a movilizarse por eso y aquí en Estado, Josebar Guinchona y Susana Otero representándoles. Escarri Casco. Escarri Casco. Escarri Casco.